Buenos Aires, Argentina, para toda América, llega, y la noche que vos esperabas, el disco que vos esperabas, ellos son únicos de un estilo, aquí la que explica, la voz de Néstor Henry Jr., grito en la gente, porque llega, grabando, su sexto mundo, ahora es vivo, Jamal. ¡Y las palmas de arriba! Dime mi vida, que se siente sufrir, dime mi vida, que se siente perder. Que se siente que te paguen con mentiras, con traición, que se burlen de tu vida, que se burlen de tu amor, como hiciste tú. Siente cariño, como duele el amor, y sufre cariño, como he sufrido yo. Paga el sufrimiento que mató mi corazón, y ahora porque fuiste víctima de una traición, como lo pilló. Paga el sufrimiento que mató mi corazón, y ahora porque fuiste víctima de una traición, como he sufrido yo. Paga el sufrimiento que mató mi corazón, como he sufrido yo. Paga el sufrimiento que mató mi corazón, y ahora porque fuiste víctima de una traición, como he sufrido yo. Paga el sufrimiento que mató mi corazón, como he sufrido yo. Por ti sufre cariño como he sufrido yo Para el sufrimiento que mató mi corazón Y ahora porque fuiste víctima de una traición Como lo fui yo Verdad que no te sientes de igual forma cuando eres perdedor Verdad que si te quitan ya las ganas y creer en el amor Y así yo me sentí cuando tu clavaste el puñal Y dijo a mi perdición que ahora te tocó vivir Y las palabras de arriba Por toda la gente de todo el país Dice, yo no voy a chambao Vamos Y me muevo En ritmo solidario Anda dime hasta cuando Sus padres entenderán que la amo Y ella me ama Tan y de separarnos Pero no podrán porque la amo Y ella me ama El destino hundió en otros caminos Enamorándose desde el día en que nos vimos Viviendo un amor sumamente prohibido Por sus padres todo era escondidas Ahora sus padres ya no saben que hacer Porque de mi la quieren esconder La llevan a países Le dicen a conocer Porque es su consentida Y conmigo no la quieren ver Debe desconocerse De tu felicidad Y no de pelo ponerse Es imposible Esto puede hacerse De eso ya que conmigo Converse Y nos condenes Que no nos quieran verse Dile que la amas Y la amas a muerte Debe conmigo Se permanece fuerte En tu riñón Solo Dios sabe Cuál será tu suerte Anda dime hasta cuándo Sus padres entenderán Que la amo Y ella me ama Y él Tanta libre separaremos Pero no podrán Porque la amo Y ella me ama Y él Y goza Y goza Y goza Y goza Y el ritmo Y para que tú lo goces Uruguay Paraguay Paracami Y coni Anda dime hasta cuándo Sus padres entenderán Que la amo Y ella me ama Y él Trata libre separaremos Pero no podrán Porque la amo Y ella me ama Y él El destino Y en nuestros caminos Enamorados Es el día en que nos dimos Viviendo un amor Sumamente prohibido Por sus padres Todo era escondida Ahora sus padres Ya no saben qué hacer Porque de mí La quieren esconder La llevan a países Me dicen a conocer Porque es inconscientida Y conmigo No la quieren ver Debe de convencerse Es tu felicidad Y no debe no ponerse Es algo imposible Eso puede hacerse Debes confiarte Contigo conmarte Y no esconderse Cuando quieran verse Dile que la amas Y la amas a muerte Deben unirse Permanece fuerte En mi opinión Solo Dios sabe Ay, por él ¿Cuál será tu suerte? Anda, dime Hasta cuándo Sus padres entenderán Que la amo Y ella me ama Y él Trata libre separaremos Pero no podrán Porque la amo Y ella me ama Y él Y ella me ama Y ella me ama Y ella me ama Y ella me ama Que se llama Dile la Verdad Y dice Así está la vida Tus labios prohibidos Hoy vengo a besar En medio de la oscuridad Tu alma y familia se quieren contar Pero él no demora en llegar Ahora dice la verdad De que hay alguien que no puedes olvidar de nada Que así que dejes de llorar Y cuando la abrazas ya no lo puedes contar Que le da verdad De que hay alguien que no sabes olvidar de nada Que aunque no quieras arrancar Sobre tu corazón como un santo aquí yo ya soy Sé que cuando piensas en mí Tu sonrisa esta noche ya no puedes dormir Escuchando ese nuevo CD Y que canción te gusta la que habla de ti Dile la Verdad De que hay alguien que no puedes olvidar de nada Que se dejes de llorar Que cuando la abrazas ya no lo puedes contar Dile la Verdad De que hay alguien que no sabes olvidar de nada Que aunque no quieras arrancar De tu corazón como un santo aquí yo ya estoy Para toda la gente de todo el país Suena En vivo Para todos los fanclubes presentes Muchísimas gracias por el apoyo de siempre Y con cariño Para toda la gente de Santiago Tufán Él debes saber Y hay de que entender Que tus sentimientos Solo viven por mi amor Dile la Verdad Sinceramente De que hay de que entender Tú sabes que Soy el dueño de tu corazón Y tu fuente de mi inspiración Y la Verdad No se lo puedes negar Es que la palabra amor Cuatro letras son Baby Al inglés o al español Dile la Verdad De que hay alguien que no puedes olvidar de nada Que se que me quieres llorar Que cuando la abrazas ya no lo puedes contar Dile la Verdad Contale que hay alguien que no sabes olvidar de nada Que aunque no quieras arrancar De tu corazón como un santo aquí yo ya estoy Como un santo aquí yo ya estoy Y los aplausos bien fuertes para todos ustedes Muchísimas gracias Tú me seduces Me envuelves Me atrapas Yo Termino siempre sediento de ti Tú Eres un pulpo en la cama De mi cual No quiero escapar Cumbia Cumbia Dice, dice Como tú No quiero escapar No quiero escapar No quiero escapar No quiero escapar Porque tú tienes todo Eres Un terremoto Enferno del dolor Solo tú puedes hacerle un ser Porque tienes la piel De fuego Pasión y furia Locura de amor Tú y yo Cumbia como semente entregado A ese amor Que supera todo lo que ha soñado Y el grito bien fuerte Y para todos los amigos de Bolivia y Perú Solo tú puedes hacerme enloquecer Porque tienes la piel De fuego Pasión y furia Locura de amor Tú y yo Somos uno de cuatro paredes Que relleno total Y tú y yo Somos uno solo En la cama Me hace el infernal Solo tú Pensías hasta no poder más Pero yo Quiero hacerte el amor Y volver a empezar Tú y yo Con los dos Semente entregados A ese amor Que supera todo lo que ha soñado Que supera todo lo que ha soñado Y seguimos grabando en vivo Esta canción que se llama Insomnio para todos ustedes Y dice Así de esta manera A ver Vamos Y dos al ritmo Ya son las tres de la mañana Y no me duermo Todo parece sofocarme en este infierno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño Y no puedo creerlo Mi cuerpo pide más de ti De tus secretos Es por mi cinto animal Que va sin frenos Veo las horas que se van Y solo siento Que voy a estallar Si es que ya no te tengo Enciéndeme El fuego Mis ansias Mis deseos Ya pierden el respeto Ven a mí Bebe de mi cuerpo Contrólame por dentro Por toda la locura que hay en ti Si no puedo dormir ¿Por qué no vienes aquí? Dame lo que quiero de ti Ven que no me dejas sorenir Ven que no me dejas sorenir Néstor Ameri Y goza la cumbia Y lo bailas En México Y cuantas noches pasaré aquí sin verte Y cuantas veces despertar por no tenerte Y cuantas veces ver el sol aparecerse Sin que tú te enteres que mi cuerpo quiere Mi cuerpo pide más de ti De tus secretos Es por mi cinto animal que va sin frenos Veo las horas que se van Y solo siento que voy a estallar Si es que ya no te tengo Enciéndeme El fuego Mis ansias Mis deseos Ya pierden el respeto Ven a mí Bebe de mi cuerpo Contrólame por dentro Con toda la locura que hay en ti Es que no puedo dormir Tan son ¿Por qué no vienes aquí? Tan son Dame lo que quiero de ti Ven que no me dejas sorenir Los aplausos Grabado en vivo agrupación ¡Cabado! ¡Dale! ¡Ay que rico! Este es el que le gusta a Pepe Para vos dice ¡Cena! Quiero escuchar como dice toda la gente arriba Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas a esta prueba con el Señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Y un día que estoy en una depresión, alejado debo estar de ti La vida es mi oposición para nosotros dos, debemos ocultar nuestra pasión Tu ver, te has visto a él, pero yo soy el que te hace sentir Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas a esta prueba con el Señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Y un día que estoy en una depresión, alejado debo estar de ti La vida es injusta para nosotros dos, debemos ocultar nuestra pasión Tu ver, te has visto a él, pero yo soy el que te hace sentir Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi oposición, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Y que rico Y como lo goza En toda Latinoamérica Muchísimas gracias Chao Vamos Go Yo no quería quererte Yo no quería quererte, y no lo pude evitar Creí poder defenderme, pero mi corazón no lo puede sacar Yo no sé mi amor, te hago besándote Sin ti, sin ti ya no pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos Despídete, despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero mi corazón, ¿quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Tú, sin ti ya no pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, ¿qué hago besándote? Y si prometes, lo cumples Muchos te pueden prometer mil cosas Te pueden decir que serás la única en su vida Te pueden decir que jamás a tu amor le fallarán Más nunca segura estarás Si es verdad o son mentiras Promesas, promesas del amor Promesas, promesas del amor Muchos te pueden convencer Con rosas, con hermosas Con hermosas palabras que lleguen al fondo de tu alma Te pueden decir que jamás a tu amor le fallarán Más nunca segura estarás Si es verdad o son mentiras Promesas, promesas, promesas del amor Promesas, promesas del amor Como lo baila Gastón Bravo Muchos te pueden prometer mil cosas Te pueden decir que serás la única en su vida Te pueden decir que jamás a tu amor le fallarán Mas nunca segura estarás si es verdad o son mentiras Promesas, promesas del amor Promesas, promesas del amor Chao, muchísimas gracias Chao, chao Crees que es fácil decir que te irás Y abriré en mí las puertas de la soledad Te haré saber que tu cariño fui Cuando te des cuenta que no estaré Para darte amor Sabrás al irte de aquí Que no podrás vivir sin mí Sabrás que es tu amor El perdedor Sabrás al irte de aquí Que no podrás vivir sin mí Sabrás que es tu amor El perdedor El perdedor De Argentina Para toda Latinoamérica Crees que es tu amor Crees que es fácil decir que te irás Y abriré en mí las puertas de la soledad Te haré en mí las puertas de la soledad Te haré saber que tu cariño fui Cuando te haré en mí las puertas de la soledad Cuando te des cuenta que no estaré Para darte amor Sabrás al irte de aquí Que no podrás vivir sin mí Sabrás que es tu amor El perdedor Sabrás al irte de aquí Que no podrás vivir sin mí Sabrás que es tu amor El perdedor Sabrás al irte de aquí Sonido No puedo creer el golpe que has dado Uno solo bastó para acabar con mis sueños Y los planes que tenía para los dos Te pedí misericordia y no te importó Y sin contemplaciones diste tu golpe mortal Golpe mortal Me diste sin piedad Golpe mortal Y así pusiste punto final Y así pusiste punto final Y como suena esta cumbia No puedo creer el golpe que has dado Uno solo bastó para acabar con mis sueños Y los planes que tenía para los dos Te pedí misericordia y no te importó Y sin contemplaciones diste tu golpe mortal Golpe mortal Golpe mortal Me diste sin piedad Golpe mortal Y así pusiste punto final Y así pusiste punto final Golpe mortal Golpe mortal Y así pusiste punto final 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 Mi cumbia sonidera aquí te traigo pa' gozar Este ritmo cumbiambero que a todos hace bailar Con mi bajo guiro y tumba y el sonido de acordeón Todos bailan se enloquecen al ritmo del pujador Y no pares de bailar este ritmo sonidero Y no pares de bailar este ritmo cumbiambero Y no pares de bailar este ritmo sonidero Y no pares de bailar este ritmo cumbiambero Es el estilo de llamao el que te traigo para vos El que llegó para quedarse ritmo de cumbia y acordeón Es el estilo de llamao el que yo traigo para vos El que llegó para quedarse ritmo de cumbia y acordeón Para todos los oliveros con cariño Cumbia Mi cumbia sonidera aquí te traigo pa' gozar Este ritmo cumbiambero que a todos hace bailar Con mi bajo guiro y tumba y el sonido de acordeón Todos bailan se enloquecen al ritmo del pujador Y no pares de bailar este ritmo sonidero Y no pares de bailar este ritmo cumbiambero Y no pares de bailar este ritmo sonidero Y no pares de bailar este ritmo cumbiambero Es el estilo de llamao el que te traigo para vos El que llegó para quedarse ritmo de cumbia y acordeón Es el estilo de llamao el que te traigo para vos El que llegó para quedarse ritmo de cumbia y acordeón Y no pares de bailar este ritmo cumbia y acordeón Música Hoy me dices que decides tu marcharte Que encontraste otro amor y no soy yo No supe valorarte cuando yo te tenía Y hoy me siento solo sintiendo un gran dolor Hoy decides regresar después de un tiempo Fingiendo que aquí nunca ha pasado nada El amor que yo te di ha quedado en el tiempo Y ahora tú sola te quedarás Y ahora quieres volver a mi lado otra vez No me insistas, yo ya te olvidé Y ahora quieres volver a mi lado otra vez No supiste entenderme, vete con él Hoy me dices que decides tú marcharte Que encontraste otro amor y no soy yo No supe valorarte cuando yo te tenía Y hoy me siento solo sintiendo un gran dolor Hoy decides regresar después de un tiempo Fingiendo que aquí nunca ha pasado nada El amor que yo te di ha quedado en el tiempo Y ahora tú sola te quedó Y ahora tú sola te quedarás Y ahora quieres volver a mi lado otra vez No supiste entenderme, vete con él Y ahora tú property con él No supiste entenderme, vete con él No supiste entenderme, vete con él No supiste entenderme, vete con él Y hoy me siento todo tu amor Gracias.